Que ya está listísimo con toda la actitud para salir al escenario Pero yo quiero saber, ¿estás nervioso por jugarte ese pase a la semifinal en este combate? Bueno, la verdad es que venimos muy tranquilos La verdad es que ya está un poco nervioso, Marisol Ay, sí, ya se tiene nervioso La verdad es que como que si me está ganando los nervios Paso, la neta es que tú estás más que ganado, o sea, ya ganamos, tranquilos Esa es la actitud, eso me gusta Pues oye, muchas emociones para esta noche, me encanta Ahí estaremos apoyándolos Yo regreso contigo, mi querido Marisol Me acaban de avisar que tenemos una sorpresa de Megablogs ¿Me acompañan a verla? Oye, su comida favorita Porque ellos no podrán saber que es un fuera de lugar Pero sí saben el platillo favorito de cada uno Como tacos, alitas, pizzas, hamburguesas Para los fans no tan fans Didi Food lo celebra con hasta 50% de descuento Para que juntos festejen las victorias de sus equipos Cuando juntas dos cosas buenas, se vuelven mejores Como el contraste sabor a menta de chocoretas En una deliciosa barra de chocolate con leche La mejor fusión es ponerte a ver quién es la máscara Mientras disfrutas de las nuevas barras Ricolino ¡Pruébalas todas! Vamos a ver, Alebrije Quiero la verdad y la quiero ya Vamos a dejarnos de juegos ¿Dónde estabas la noche del 3 de noviembre del 2005? Muy bien, vamos avanzando ¿Por qué estoy con Gualáctico? Oye, te necesitamos el día de hoy muy pilas Muy despierto Porque puedes quedar en riesgo al terminar este combate Si no lo logramos No te preocupes Ya me tomé tres cafés bien car... Ay, ¿qué pasó? Ni el café te hace Parece que no tiene remedio Pero bueno, así lo queremos Todo puede pasar Yo regreso contigo, Mosh No sé quién de ustedes me va a confesar Pero tienen que hacerlo ¿A dónde va Mosh cuando se quita la máscara? Nosotros no diremos nada Sí, no es de nada No diremos que vamos al súper todos juntos en familia Bien, van soltando pistas Vamos bien, vamos bien Ay, sí Y un poquito la verdad es que se nos llamaron las de cocodrilo, ¿verdad? Ay, sí Ya no es una que otra lágrima Muy conmigo Gracias a los investigadores que nos salvaron Gracias también a tu talento Disfrútalo mucho Y aún falta saber qué pasará con cual láctico y alebrije Omar, regreso contigo Que te gusta expresarte bien en tus presentaciones de negocios ¿Por qué estar sin movimiento en un solo lugar? El nuevo Huawei Dia Hub S2 se mueve contigo Capturando todas las palabras, gestos Y dándote espacio para moverte libremente Huawei Dia Hub S2 diseñado para negocios eficientes Decirles que durante el ensayo Las cinco personalidades de Bunch Tuvieron una acalorada discusión Bunch, cálmate No te calientes No dejes que el hit mental te haga perder la cabeza O bueno, las cabezas Disfrute de tu Sprite Y al escanear el código QR Podrás escuchar una refrescante playlist De grandes artistas emergentes Que te ayudarán a olvidarte de este Y otros momentos de estrés y calor No te calientes ¡Refréscate con Sprite! Al regresar, Keith Bengala ¿Qué te parece ir con tu familia al bosque Y cortar tu propio arbolito de Navidad? Si aún no tienes el tuyo El Estado de Veracruz Te invita a realizar esta bonita tradición ¡Vamos a verlo!